Hola, ¿aprendes español? Hoy… tengo malas noticias. ¿Quieres saber más? Suscríbete durante la presentación. Como cada domingo, una nueva lección de español. Ya sabes que en nuestro podcast para aprender español siempre te decimos que intentes aprender utilizando historias. Si quieres hablar español es la mejor forma de aprender vocabulario, la gramática, las expresiones y todas las demás cosas del idioma español. Recuerda que ya puedes comprar nuestros audiobooks. Gracias a estos audiobooks podemos seguir creando el podcast y estos vídeos. Si te gusta lo que hacemos puedes pensar en comprarlos. De esta forma, seguiremos creando contenidos interesantes. La dirección es esta. Hoy, para que practiques, te voy a contar una historia personal. Hoy teníamos pensado hacer un vídeo muy diferente, otra cosa, pero sucedió algo y no hemos podido. A veces ocurren cosas cosas que no puedes controlar. Hoy, tengo malas noticias. Hoy habíamos pensado hacer un vídeo en exteriores, ya sabes, en la calle. A Vanessa y a mí nos gusta hacer excursiones. Una excursión es ir a un lugar para conocerlo. Generalmente vas y vuelves en el mismo día. Castilla y León, la región donde vivimos, es un lugar increíble. Tiene una historia fantástica y puedes encontrar lugares escondidos magníficos y muy interesantes. Claro, para poder disfrutar de esta región tienes que ir con alguien que conozca bien estos lugares. Nosotros nos vestimos con ropa deportiva, llevamos comida en una nevera portátil, nos vamos por la mañana y no volvemos hasta las 8 o las 9 de la tarde. ¿Dónde queríamos ir? Vanesa y yo decidimos visitar Covarrubias. Es un pueblo medieval en Castilla y León. Las casas y todo el pueblo se han conservado tal y como eran en la Edad Media. Un lugar muy bonito y muy interesante de ver. Y lo más interesante, en este pueblo vivió una princesa de Noruega. Esta es la historia que te queríamos contar. Era una historia con amor, magia, intriga, traición… Vamos, todas las cosas que hace en una historia interesante. ¿Cuál es la mala noticia? Ahora te la cuento. ¿Cuál es la mala noticia? Vanesa y yo nos levantamos temprano por la mañana. Nos vestimos, preparamos todas las cosas, cogimos los mapas, la cámara de fotos… Estábamos metiendo todas las cosas en el coche y cuando ya estaba todo en el coche, vimos el problema. Una de las ruedas estaba pinchada. Ups… Las ruedas son las cuatro piezas de forma circular que utilizan los coches para poder rodar. Las ruedas llevan aire dentro. Si la rueda tiene un agujero, el aire se escapa y la rueda no se puede utilizar. Con una rueda pinchada no puedes conducir. Puedes romper la rueda y otras cosas del coche. ¿Cuál era la solución? Es evidente, cambiar la rueda. En toda situación negativa hay algo positivo. Pensamos que era buena idea explicar qué hicimos para cambiar la rueda. Esto te permitirá aprender algo de vocabulario relacionado con los coches y la mecánica. El caso es que me puse a pensarlo. Alguna vez leí cómo cambiar una rueda, pero nunca había cambiado una rueda. Hay que tener cuidado al cambiarla porque es algo muy importante en el coche. Nadie quiere ir por la carretera y que una rueda salga disparada. En la guantera del coche siempre llevo el manual del coche. La guantera es un cajón que tienen todos los coches para guardar cosas. En el manual del coche explican cómo hacer cosas básicas, entre otras cosas cambiar una rueda. Lo primero que hay que hacer es evidente, parar el motor. Cualquier cosa que hagamos hay que hacerla con el motor apagado. Lo segundo es poner el freno de mano. El freno de mano es un freno especial que tienen los coches. Normalmente es una palanca que está al lado del conductor. Cuando tiras de esta palanca, un mecanismo bloquea las ruedas para que no se muevan, para que no puedan girar. En el tercer paso os recomendaba poner la primera marcha. En España casi todos los coches tienen cambio manual. Cada vez hay más coches con cambio automático, pero la mayor parte son manuales. Para poner la primera marcha se pisa el pedal del embrague, el que está a la izquierda del todo, y se pone la palanca en primera. Lo siguiente que tienes que hacer es aflojar un poco los tornillos de la rueda. Esto hay que hacerlo antes de levantar el coche. Nuestro coche tiene cuatro tornillos en cada rueda. Para aflojarlos hay que usar una herramienta con forma de cruz. En español se llama llave de cruceta. Los tornillos están apretados muy fuerte, así que cuesta trabajo aflojarlos. Puedes poner la llave en el tornillo e intentar girar la llave subiéndote encima, apoyando todo el peso del cuerpo. Cuesta un poco, pero los tornillos aflojan. Hazlo en forma de X, primero uno y luego el que está en el lado contrario. Después de aflojar los tornillos hay que levantar el coche. Para levantar el coche se usa una herramienta llamada gato. El gato es una herramienta que se pone debajo del coche y, moviendo una palanca, levanta el coche. Una vez que el coche está levantado, puedes aflojar los tornillos del todo. Entonces podrás sacar la rueda. Esto no viene en el manual, pero es un consejo que te doy. Pon la rueda pinchada debajo del coche, al lado del gato. De esta forma, si el gato falla, el coche caerá sobre la rueda. Es una forma de evitar averías. Lo siguiente es colocar la rueda de repuesta. Nosotros la llevamos en el maletero, en la parte de atrás del coche. Hay un hueco especial para guardarla. Una vez colocada, aprieta los tornillos, pero solo un poco. Hay que apretar los tornillos muy fuerte, pero después, cuando el coche esté bajado. Ya puedes quitar la rueda de debajo del coche y bajar el coche con el gato. Cuando bajes el coche, aprieta los tornillos usando el peso del cuerpo. Y ya está. Bueno, la excursión acabó antes de empezar. No podíamos hacer tantos kilómetros sin rueda de repuesto, porque solo tenemos una. Así que la excursión la haremos otro día. ¿Te gusta nuestro podcast? ¿Te gustan nuestros vídeos? Pues nos ayudarías si te pasas por nuestra tienda y compras alguno de los audiobooks. Si quieres más información sobre ellos, puedes ir a esta dirección. Si te ha gustado el vídeo o crees que es útil para aprender español, por favor dale al botón de me gusta. Esto ayudará a que otras personas lo descubran. Si quieres, también lo puedes compartir. Y si no lo has hecho ya, suscríbete, que así verás también nuestros próximos vídeos vídeos y podrás mejorar tu español escuchando historias reales. Gracias por ver el vídeo, un saludo, mucha suerte y hasta la próxima.